En fin de que yo hasta la vez he viajado en buses, pero gracias a Dios nunca me ha pasado nada. Pero no todos dicen ser tan afortunados. Para otros usuarios, la historia no es tan alentadora. Es que se subieron a ir a poner, o sea, con pistola, ¿verdad? Y yo como iba cerca de la puerta, varias gente se salió, va de un solo. Entonces yo también me salí, eso fue ahí por la ceiba. Y la historia se repite a diario sin tener solución. En este video se observa el modo de operar de algunos delincuentes. Abordan la unidad como cualquier usuario. Observan las pertenencias de sus posibles víctimas y al detectar una oportunidad, actúan. Esta situación es común, admiten los mismos motoristas. Ahora no utilizan pistolas ni cuchillas. Se valen de otros mecanismos para despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Bueno, lo que han subido aquí, a veces lo que han pedido es colaboración de un dólar. Dicen ellos que no es un asalto y no que es una colaboración que ellos piden, va. Entonces la gente, con ese timo de un dólar, por temor a que les quiten sus cosas, va, dan su dólar. Aquí más que todo lo que suben son carteristas. Los que esperan ahora en movimiento que la gente vaya lleno para robarles las carteras. Es más que todo lo que suben aquí. La tecnología y obedecer las reglas de tránsito ayudan a mantener a los delincuentes al margen, opinan otros. Pienso que eso nos está ayudando mucho, que no andamos echando mucha gente al camino, que va directo. Tanto usuarios como motoristas piden que se dé atención al tema. Asignar agentes de la PNC a unidades del transporte público o mayor presencia policial en las paradas ayudaría a disminuir la cantidad de hurtos y asaltos, opinan. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Antonio Valladares.